buenos días qué tal bienvenidos a mi canal una vez más vuelvo a grabar la comprita semanal de mercadona también he ido al aldi porque algunas cositas que a mi chico le gustan en el aldi entonces enseñaré las cositas de mercadona y la bolsita que compro en el aldi con nada si queréis ver lo que os voy a mostrar a continuación quedaros con maricuqui canal que comenzamos pues dentro vídeo bueno por lo primero que os enseño es el agua esto ya que ya sabéis los que me seguís en mi canal que siempre compró esta porque es la que más me gusta esto es del mercadona bueno vamos a empezar con la bolsita del aldi he comprado estas galletitas de avena chocolate para mi chico que le encanta la avena y el chocolate además como ponía chocolate negro y después le va a encantar pues eso para él valían 1,49 luego he comprado esta leche de almendra que me decíais vosotros que estaba muy rica y se me olvidó en el mercadona y la compré en el aldi dice que es ecológica y tal lo que pasa que lo he visto un poco cara porque me ha costado 2,19 no he visto el precio y la verdad que lo veo demasiado excesivo el precio bueno luego también vamos mucho al aldi por este tipo de pollo de campo de corral pechuga de pollo empanada que en el mercadona por la verdad no lo veo que lo vendan de así de empanado y la verdad que nos gusta mucho esta del aldi hemos comprado pues eso dos paquetitos y así pues tenemos para dos semanas buenas luego también he comprado este tipo de gazpacho que a mi chico le encanta mucho más que el del mercadona porque dice que tiene más rojo y parece más gazpacho el mercadona es un poquito más anaranjado entonces hemos comprado este gazpacho 2,49 cuesta un poquito más caro que el del mercadona pero no hemos comprado las cerezas me gustan mucho las del aldi porque te vienen paquetes chiquitos está por un euro y pico en cambio en el mercadona tienes que comprar un pedazo de paquete grande de tres euros y pico para familiar y claro para nosotros todo un paquete grande pues se nos estropearían y luego he comprado listos estas hamburguesas veganas ponen hamburguesas veganas de tofu champiñones y digo pues vamos a probarlas a ver qué tal estaban a 2,29 también había de berenjenas y tal pero bueno digo venga vamos a probarlas de champiñones y estaba en la parte donde venden pues la charcutería igual que en el mercadona que han puesto ahora las de berenjena a ver qué tal tienen buena pinta parece y por 2,29 bueno pues ahora comenzamos con lo del mercadona he comprado este pan integral tostado que me encanta que siempre lo uso para bueno lo uso lo como para desayunar y luego compro estos dos tipos de panes que a mi chico pues le gusta mucho para el fin de semana para tomar así en vez de comer patatillas pues le gusta más esto pan tomate y el pan de ajo le echamos un poquito de aceite y tal y para picar así y de la tele lo supo lo que sea le gusta mucho luego compro sandía a ver qué tal he comprado la que es sin semilla porque hay con semilla y sin semilla ya he comprado la de sin semilla me ha costado 2,20 a ver qué tal salen porque claro ahora están empezando las sandías bueno que ya han empezado mucho un tiempo pero bueno luego he comprado pañuelos con lección de aloe vera luego he comprado danones de soja que me encantan los de soja ya lo sabéis y de chocolate más aún luego he comprado tomate de este que viene titurado que lo uso para desayunar con este pancito pues le echo este tomate y está súper rico luego he comprado esto que nunca bueno he probado el champú pero el acondicionador nunca lo he comprado y ponía liso queratina 5 beneficios que control de crepamiento hasta 72 horas enredo fácil tatatata 675 por 4 y pico yo que me como el suavizante pues digo mira si me va bien y encima vital y crepamiento ya os contaré luego he comprado el basamo oriental que van súper bien para los golpes y tal y mi chico que siempre juega al fútbol y se da cada golpe que no veas puedes decir cómprame otra vez el bálsamo que se me ha acabado y nada lo recomiendo un montón este bálsamo por tres euritos te quita todos los dolores vamos a comprar este zumo de pulpa que le gusta mucho a mi chico yo tomo menos porque ya sabéis que he engordado un poquito entonces es más para mi chico pero está muy rico si no estáis a dieta ni nada está muy bien y luego este zumo también chiquito que le gusta mucho a mi chico para llevárselo al trabajo de piña está muy rico también ¿qué más? ¿qué más sale por ahí? hemos comprado lechuga de esta que también le gusta mucho a mi chico hemos comprado paquetes porque yo hago la compra semanal normalmente los viernes y luego a mitad de semana miércoles por más o menos pues voy a comprar un poquito de fruta que haga falta más ensalada y tal o sea que ya compro poquitas cosas cuando vuelvo el miércoles aquí he comprado mananas ¿qué más? he comprado melocotón que le gusta mucho a mi chico para tomar de fruta y más sobre todos los días de semana he comprado de estar con de banda porque claro justo he salido de trabajar a las 3 mirad que hora es ya lo voy a enseñar son casi las 5 de la tarde haciendo la compra sí increíble casi 2 horas que parece que me he ido yo que sea con un uro de la compra y tengo un hambre que me muero entonces me he comprado este arroz que está muy rico que tiene así gambas y no sé que tiene más gambas y langostinos potón rape está muy rico la verdad que me gusta mucho por 2 euros y pico y así como rápido porque si no es que me voy a morir no me voy a dar tiempo a cocinar ni nada luego he comprado Fanta porque mi chico dice cómprame Fanta que siempre hay té pobrecillo lo mato a té y al pobre no le compro Fanta pero bueno le voy a comprar un par de Fanta para el fin de semana y luego mirad he comprado estos dos esmaltes están ahora de California por un euro 25 están súper bonitos este rosita y este verde es súper bonito y yo lo que hago ahora es mezclar porque yo me las hago de veis como me las hago permanentes y entonces yo lo que hago es mezclar el esmalte normal con base de permanente entonces me hago las uñas y no me tengo que comprar esmaltes permanentes que valen un pastón entonces es mi técnica la que hago ahora y he visto estos dos colores súper bonitos que creo que no los tenía en esmaltes permanentes y nada creo que ahora cuando me arregle los pies me los voy a poner así de rosita y el verde este me gusta mucho la verdad para hacer un cuando también cuando me cambie el sed de las manos puedo ponerme rosita y verde me va a quedar muy chulo y así lo hago os haré un vídeo eh si queréis hacer un que queréis que haga un vídeo de uñas usando los esmaltes normales para transformarlos en permanentes poner me gusta y yo lo haré y lo usaré con estos esmaltes de acuerdo venga bueno pues lo pongo por aquí atrás que no se me rompa que a veces al final no voy a hacer vídeo ni voy a hacer nada solomillo que le gusta mucho a mi chico y a mi también la verdad churrasco para mi chico que argentino como no siempre es churrasco cada semana pan de pulguita que le gusta mucho a mi chico también para merienda este pan integral que nos gustan los dos también para merienda este otro pan también que está muy rico este redondito vamos por panes que no se hace aguacate que también nos gusta muchísimo el aguacate he comprado esta loción de coco que se lo vi un día a una chica viendo un vídeo y dice que la verdad que huele súper rico te pones súper rápido morena y como veis ya estoy blanca para estar en Mallorca y digo mira me echaré primero la protección así de 50 a 30 y después al rato ya me echaré esta a ver si voy cogiendo color que parezco yo que sé parezco una vaquita viviendo en Mallorca lo blanca que estoy papel de aluminio de 30 esto también lo he visto ahí como nuevo no sé spray anti mancha blanca y amarilla me he hecho el spray huele súper rico por un euro 70 y yo no sé si hará su efecto pero como olía también oye pues me lo he llevado no he comprado muchas infusiones digestivas porque mi chico sufre de colon irritable y la verdad que el pobre siempre tiene dolor de barriga y con esto pues la alivia bastante pobrecito mío no hemos comprado jamón de pavo que le encanta a mi chico para estar en la salada y a mí también por venderse euros y pico no lo he comprado de esta mezcla de frutos secos que no es para mí ni para mi chico porque ahora lo estamos cuidando que lo veas pero mi madre y la pobrecita la han encontrado líquido en el corazón entonces está ingresada en el hospital hace una semanita ya pobrecita mía y entonces le están haciendo un montón de pruebas y la pobre está ahí aburrida y entonces pues he comprado esto por lo menos para que se detenga luego le compro un refresco tal ahí en el bar fresquito y por lo menos la pobre que tenga algo para picar ya que está ahí aburrida la pobre en el hospital pobrecita mía para que le vaya bien y le quiten el líquido en el corazón que lástima ya os iré contando como sigue mi mamá vale bueno he comprado tortitas de avena también para mi chico que le encantan estas tortitas a mí ya la verdad que estas tortitas no las como mucho vamos a comprar los integrales de estos que se hacen en el microondas que están buenísimos que nos encantan un montón otra lata de naranja para mi chico para este finde franguesas que la verdad ahora la estoy comprando más porque la han puesto 1,49 y antes estaba 1,95 oye parece mentira pero 50 céntimos pues oye se nota entonces ahora la estoy comprando seguido sin mercado no dejadlo 1,49 vale kiwi que me encanta ya sabéis que lo tomo siempre para desayunar y me hace ir muy bien al baño luego he comprado este aceite para el cuerpo que me encantan y los aceites te deja la piel súper bonita y ahora en verano me gusta mucho el de vainilla porque huele súper rico y no sé un olorcito muy rico para el verano me gusta y compro este ahora que es el de olor a vainilla luego he comprado manzanas brand cream vaya nombre brine cream 1,48 que más pago por aquí tomatitos de ensalada tomate de ensalada 1,57 y unas cuantas patetitas porque vamos a hacer pescado al horno este cinde y patatitas para el horno bueno otra bolsita quedan dos chicos anchoas anchoas en girasol lomo embuchado que le gusta mucho a mi chico para el fin de semana amor serrano que sabéis que es nuestro preferido siempre compramos este atún al natural que nos encanta el atún al natural que no tenga aceite ni tenga nada nueces que es muy bueno para antes de ir a correr que ahora ya sabéis que he empezado a correr entonces me tomo dos o tres nueces antes de correr y corro como Forrest Gump membrillo para mi chico que le encanta me gusta un montón el membrillo otro paquete de ensalada eso pues he comprado dos cuando se me acabe pues compro otros dos y así para que no se estropeen más arroz integral pollito de este asado al horno que está riquísimo integral que le encanta también mucho a él el espagueti integral a mi la verdad que el espagueti integral no me mata mucho pero bueno esta me encanta me va súper bien por 72 y un euro y pico un 1,95 está muy lejos de sabaldín piñita para el fin de semana que nos gusta mucho la piña ya no me caben las cosas aquí en la cocina y nectarina una bolsita de nectarina para la playita que lo compro para ir llevándola a la playita y ahora el último paquetito jamón cocido este de dos y pavo de dos vamos a comprar acuario ya sabéis que como vamos a correr mi chico y yo pues para la agujeta para eso va genial hemos comprado acuario hemos comprado bueno he repetido con la bebida de arroz la verdad que me ha encantado es la que más se asimila el sabor a la leche de vaca entonces me gusta mucho sobre todo por la noche yo que sé un poquito o a media tarde me gusta mucho la de arroz y para desayunar pues tomo la de almendra o la de avena veis esta es la de avena esta la tomo por la mañana porque como tiene mucha energía mucho hidrato de carbono y te da mucha energía o mejor por la mañana porque si no por la noche no sé yo bueno la de arroz no sé también pero bueno no es que tome arroz todos los días pero si alguna vez yo que sé quiero tomar un poquito de leche que se parezca mucho al sabor a la leche normal pues esta la verdad que está muy rica y luego por último único que es esto ya no tengo energía yo ya estoy sin energía chica chica el suavizante de rosa mosqueta yo voy cambiando una vez lo compro de rosa mosqueta otro día de nenuco otro día de yo que sé voy cambiando siempre me canso de los suavizantes es lo que hay la compra que me ha subido chicos y chicas lo miramos aquí me ha subido 108 con 40 y luego la de aldi me ha subido que no sé por donde tengo el ticket creo que lo tengo por aquí tirado lo tengo por aquí tirado en el suelo perdonad me lo enseño y me ha costado 15 con 38 una comprita pues nada esto es la compra semanal de esta semana del mercadona y del aldi espero que os haya gustado que os haya dado ideas y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí adiós 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 adiós